Buenos días a todos los asistentes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia Objetivos virtuales de aprendizaje, una forma de integrar conocimiento. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo cual les invitamos a lo largo del webinar a compartir las preguntas que tengan al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o también pueden escribirlas al espacio de P&R. El día de hoy en el evento nos acompaña como anfitriona Diana María Silva, jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. Diana María, buenos días, bienvenida, te cedemos en este momento la palabra para dar inicio al evento. Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad de los Andes, a nuestros invitados especiales el día de hoy y a todos los que se conectan desde diferentes partes del país. Queremos hoy pues hacer una charla muy especial porque en este ciclo de charlas que hemos venido organizando con el apoyo de la Universidad de los Andes, el Ministerio de Educación, la Dirección de Calidad, la Oficina de Innovación Educativa, pues hemos venido trabajando algunos temas pues muy específicos y esta vez queremos hablar de los objetos virtuales de aprendizaje como una forma para compartir conocimiento. Tenemos pues en este momento preparada una agenda para esta horita que tenemos para presentarles pues el tema y hemos invitado a dos expertos, a Donna del Socorro Zapata Zapata, que es docente jubilada de la Universidad de Antioquia, licenciada en matemáticas y física, ingeniera de sistemas y magíster en docencia. Donna ha trabajado en la reflexión del diseño de entornos de enseñanza y aprendizajes virtuales y en la integración de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la docencia universitaria, lo cual implica un cambio en las prácticas pedagógicas y en los roles del docente y el estudiante. Y tenemos también a David Gernei Bernal, quien hace parte del colectivo Bambuco, es ingeniero de sistemas, magíster en ingeniería, ha trabajado en torno a los objetos virtuales de aprendizaje, gamificación, mundos virtuales 3D y otras plataformas tecnológicas, principalmente de software libre, buscando aprovechar las posibilidades de actividades interactivas y otras herramientas para la educación. Queremos pues en esta ocasión partir de un concepto de innovación educativa que hemos venido trabajando desde el Ministerio de Educaciones de la Oficina de Innovación Educativa. Nosotros, digamos, como parte de las estrategias que hemos venido activando como oficina de innovación, pues hemos venido trabajando en algunas cosas muy específicas frente a cómo generar unas orientaciones para la innovación educativa para el país. Quisimos traer aquí, antes de empezar, digamos, con esta charla que vamos a tener con los dos expertos que hemos invitado al día de hoy, pues partiendo de un concepto de innovación que trabajamos desde la Oficina de Innovación y desde el Ministerio en nuestro enfoque de ecosistema de innovación, y es que finalmente la innovación se enfoca a poder generar en los estudiantes y en la comunidad educativa, pero principalmente en los estudiantes en algunos temas que nos permitan generar creación, apropiación de ideas, conocimientos, metodologías, porque consideramos que la innovación con tecnología o sin tecnología finalmente genera transformaciones en las dinámicas de la comunidad educativa y la cultura escolar. No es sólo un tema que esté dirigido a docentes o a estudiantes, sino a la transformación en general y que debe ser adaptada según las necesidades del contexto. Creemos en una innovación educativa que resuelve problemáticas del contexto, que se adapta a las necesidades específicas del contexto y que sirve precisamente para generar esta formación integral de estudiantes en el contexto de la innovación. En este sentido, nosotros vemos cómo los objetos virtuales de aprendizaje finalmente se constituyen en recursos y en herramientas que hacen parte de esa innovación en las prácticas educativas y en la transformación digital. Otro concepto que emerge desde la innovación es que estamos convencidos que la innovación educativa debe generar al final transformación de las prácticas, y ese es como nuestro propósito, nuestro objetivo, no sólo porque desde la oficina de innovación lo hemos venido construyendo en la visión ecosistémica que incluye estudiantes, docentes, instituciones educativas, secretarias de educación, sino porque finalmente creemos que este concepto de transformación de prácticas es lo que finalmente en el ejercicio debemos lograr, llegar a que realmente las prácticas se transformen. Es así como los objetos virtuales de aprendizaje constituyen esos recursos y herramientas y desde ahí, desde este concepto de innovación educativa en el Ministerio de Educación y en la visión de ecosistema queremos preguntarle a nuestros invitados y detonar alrededor de estas dos preguntas lo que viene enseguida. Y es la primera, ¿cómo los objetos virtuales de aprendizaje se relacionan con la innovación educativa precisamente? Y de qué manera esos objetos de aprendizaje contribuyen a los procesos de construcción del conocimiento? Damos entonces la palabra a nuestra primera invitada, que es nuestra profesora Donna, para que podamos ir respondiéndonos estas preguntas. Gracias. Dona, el micrófono está apagado. Muy buenos días. ¿Me oyen? Sí, señora. Muchas gracias a la Universidad de los Andes y al Ministerio de Educación por esta invitación. Yo estoy muy contenta de poder participar en esta reunión con profesores. He trabajado por más de 20 años en formación de profesores, entonces esto siempre sigue siendo rico. Profesores, aquí vamos a mirar un ejemplo de aplicación de las tecnologías a procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo soy muy reiterativa en las charlas que hago con la siguiente expresión. Nosotros aquí vamos a hacer un ejercicio de integrar tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay que mirar que el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto solo sería una variable. Lo que significa que hay otra cantidad de cosas que no van a depender de las tecnologías. Entonces, hay que tener presente que las tecnologías potencian mucho el trabajo de estudiantes y de profesores. Le imprimen otro carácter a nuestros recursos. Pero sin olvidar que lo fundamental sigue siendo lo pedagógico y lo didáctico. Lo fundamental tiene que seguir siendo la voz del maestro. El saber, la fortaleza del saber del maestro. Entonces, en cada logro que hagamos con tecnologías es porque detrás de él hay un buen maestro. Pero eso tampoco se lo podemos dejar solo los maestros. También tiene mucho que ver los procesos de formación para el uso de tecnologías que hagamos con los profesores. Y el espacio que les demos para capacitarse en eso. Entonces, como ven, es un trabajo conjunto. Y que implica recoger la formación del maestro, la calidad del maestro y el uso de las tecnologías. Entonces, siendo muy buenas las tecnologías, tenemos muchas cosas que siguen siendo muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿de qué vamos a hablar de hoy? Vamos a hablar de todo esto que ustedes ven en esta primera diapositiva. De objetos multimedia, de recursos educativos digitales, de objetos de conocimiento, de objetos virtuales, de paquetes de contenido, de objetos educativos, de objetos de aprendizaje, de objetos informativos. ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantas cosas? Porque como siempre en educación, ustedes saben que un término tiene muchos... Con un término no se identifica todo. Generalmente la misma cosa tiene varios nombres en nuestra área de saber. Entonces, si vamos a mirar esta primera diapositiva, hay cosas que son lo mismo. Paquetes de contenido, objetos de aprendizaje, objetos de conocimiento, son las mismas maneras de llamar lo que hoy vamos a tratar como objetos virtuales de aprendizaje. El término objeto virtual de aprendizaje aparece más o menos en la literatura, dice que desde 1967 hay profesores que están trabajando con este término. Ya en 1944, este profesor estadounidense llegó a estandarizar el término, a cuñar. En vista de que es un término que no tiene un consenso internacional, sino que las definiciones son parecidas pero no iguales, Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, pienso yo, se vio en la obligación de poner una base teórica para poder empezar un trabajo que inició desde el 2005 y duró hasta el 2012 con objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, es ahí donde en el 2006 con varios profesores de universidades del país, el Ministerio logra definir lo que es un objeto virtual de aprendizaje para Colombia, pero mirando hacia el mundo, o sea, la definición no es un capricho colombiano, sino que está basada en lo que se movía en el mundo en ese momento y sigue siendo válida en lo que se sigue moviendo en el mundo con respecto a la teoría de objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿qué definió el MEN? El MEN definió que un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales autocontenible, es decir, que se defienda por sí solo, que sea autónomo, que se pueda usar de manera independiente, realmente reutilizable, que no se haga para una sola cosa, para un solo curso, para una sola universidad, para una sola persona, sino que tenga uso variado, con un propósito educativo, que tenga al menos contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, que indiquen si uno necesita un prerequisito o no lo necesita, si a quién va dirigido, cuál es la comunidad, qué necesita hacer para poder empezar a usar el objeto. Y unos metadatos. Los metadatos son aquella fichita casi que bibliográfica, parecían las fichas bibliográficas, que nos permiten recuperar ese objeto. O sea, una vez publicado, volverlo a encontrar y consumirlo. Si no tenemos metadatos, es muy difícil que nosotros podamos consumir ese objeto. En este mismo trabajo con el MEN, se decidió que íbamos a usar un archivo de la AAA, que era LOMCOM, pero como le hicimos unas modificaciones, entonces lo llamamos LOMCOM. Y en un principio, el ministerio empezó diferenciando entre objetos de aprendizaje, que eran aquellos que acabamos de definir, y objetos informativos que tenían menos condiciones, no les teníamos que hacer actividades de aprendizaje, ¿cierto? Podían ser sin actividades de aprendizaje, por decir, un buen documento, una buena foto, una buena animación. Entonces, todos estos objetos los catalogamos con el estándar LOMCOM. ¿Por qué aparece aquí el término REDA? Porque esta estrategia del ministerio, que duró siete años, y que tuvo varias componentes, duró, terminó, esta estrategia terminó con un paso de los objetos virtuales de aprendizaje hacia los recursos educativos digitales abiertos, que tienen mucho que ver con los objetos virtuales, y que a veces pueden ser un objeto virtual, pero no necesariamente, puede ser cualquier tipo de recurso educativo, que sea digital y que sea abierto. Ahora miramos qué significa el concepto de aprendizaje. Entonces, el ministerio, en esos siete años, invitó en un principio, es bueno contar un poquito de esta historia, a diez universidades a que creáramos objetos virtuales de aprendizaje y bancos individuales que se cosecharían en un banco nacional, bancos de objetos de aprendizaje. Fue una experiencia muy enriquecedora, después nos invitó a hacer algunos proyectos de investigación con una muy buena condición, y era que cada universidad que hubiese trabajado en la primera parte de esta estrategia, tenía que trabajar con otra universidad del país en ese proyecto de investigación, con otra que no hubiese estado en la primera convocatoria, que éramos solo diez universidades. Esto dinamizó mucho este trabajo y yo creo que sembró semillas que aún quedan por todo el país, gente trabajando con objetos. En la de Antioquia se nos pegó y yo creo que todo el tiempo hemos tratado de trabajar en busca de construir objetos virtuales de aprendizaje de uso libre. Desde que conocimos la estrategia, se instaló la cultura en la Universidad de Antioquia, no tanto como quisiéramos, pero se instaló de hacer objetos virtuales de aprendizaje. Es como un poquito la historia de los objetos aquí en el país. Aparte de la definición, ¿cuáles serían como las características ideales de un objeto de aprendizaje? Ya lo vimos, que sea autocontenido, que sea reutilizable, que sea recuperable por tener metadatos, que sea interoperable, es decir, que se pueda mover de una plataforma a otra, que no sea problema el pasarlo de un lado para otro. Que sean durables, ¿qué significa que sean durables? Que tanto el tema del que está hecho el objeto sea un tema que tenga cierta duración, que no sea, por ejemplo, un tema de coyuntura, porque eso va a cambiar inmediatamente. Y que también soporte un poco el cambio de las herramientas, que a la primera cambio de versión de una de las herramientas con que fue hecho, entonces el objeto no queda inutilizado, ¿cierto? Entonces hay que luchar por eso y que sean actualizables en el tiempo. Porque si no, entonces, si no tratamos de buscar todas estas características, el objeto va a servir muy poco tiempo. ¿Qué es lo que se llama? Le podemos decir entonces que los objetos son un ejercicio de integración de conocimiento. ¿Por qué? Porque si miramos el ejercicio de un objeto, de hacer un objeto, lo que está integrando es, desde la didáctica, una cantidad de cosas. Tenemos que plantear actividades didácticas, actividades evaluativas, elegir contenidos, y todo eso que planteamos desde la didáctica, también lo tenemos que, miramos que las tecnologías, también tenemos que hacer ese mismo proceso al interior de las tecnologías, buscar diferentes herramientas que nos permitan unir los recursos que creamos. Y después tenemos que unir tanto lo que hemos construido para la didáctica, como lo que hemos construido para las tecnologías, y terminar haciendo un paquetico con algún estándar que es lo que constituye el objeto. Entonces, mire todo lo que nosotros estamos integrando ahí, contenidos, propósitos educativos, estrategias didácticas, herramientas tecnológicas, sí. Entonces, siempre que uno vea un objeto, es un trabajo de integración de muchas cosas en ese objeto. ¿Por qué son útiles los objetos virtuales de aprendizaje? Hay muchas razones por las que los objetos son útiles. Porque hay, es muy fácil, es porque los objetos son útiles, porque tienen muchas características que sirven mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, es una forma de distribuir el conocimiento, porque tenés una piecita que puede funcionar por toda parte. Los contenidos son abiertos, porque no tiene mucho sentido. También se pueden hacer objetos virtuales de aprendizaje sin que sus contenidos sean abiertos. Pero tiene sentido de que un contenido, de que un objeto de aprendizaje sea abierto, porque es la manera como lo podemos reutilizar y pasar de una plataforma a otra. O sea, que sea flexible, que se pueda mover, que se pueda usar de varias maneras. Por la calidad de los contenidos, cuando tú haces un objeto virtual de aprendizaje, con absoluta seguridad, que esos contenidos van a tener mejor calidad, porque es una construcción colectiva. Y hay que confiar, hay que confiar, no, está probado que las construcciones colectivas de conocimiento son mucho más interesantes que las construcciones individuales. Porque cuando tú haces un objeto, estás sometiendo a evaluación eso que produces, porque lo estás publicando. Y una manera de que la comunidad académica se evalúe es publicar, ¿cierto? Porque mejora las experiencias de aprendizaje. En un objeto virtual de aprendizaje está muy pensada la experiencia de aprendizaje por parte del profesor. Y hay muchos elementos, fuera de contenidos, puede haber interactividad con el conocimiento, no con la herramienta. Y cuando hay interactividad con el conocimiento, el estudiante está en condiciones de aprender más. Entonces, el hecho de que hagamos esos contenidos, podríamos estar mejorando el proceso de aprendizaje. Habíamos dicho que los objetos eran, que eran unidades, piezas independientes y autónomas. Eso hace también que puedan aprender solo los estudiantes. Entonces, sirve para hacer el autoaprendizaje. Es fácil hacer seguimiento al estudiante con los objetos virtuales de aprendizaje. Puede quedar el rastro de qué hacen con ellos, y eso nos puede servir para estudiar sobre el aprendizaje. Disminuye costos. Porque como nosotros, por ejemplo, en la Antioquia, hacíamos mucho esto, y nosotros dictábamos muchos cursos para profesores. Entonces, en los cursos para profesores, hay una parte que es de herramientas, que es de cosas que hay que hacer siempre, enseñar en cada curso cuando inicia. Entonces, hacíamos eso, lo colocábamos en un servidor, y desde allá lo consumíamos. Lo hacíamos una vez para N cursos que editábamos en la Antioquia. Entonces, mire que eso disminuye costos y ahorra tiempo de trabajo, ¿cierto? Y permite, pues, obvio, es una difusión grande del conocimiento. Otra cosa que no colocamos aquí, y que también es muy importante, es que necesariamente el objeto virtual de aprendizaje es algo innovador. ¿Por qué es innovador? Primero, porque hay un uso de herramientas tecnológicas, y las herramientas tecnológicas a mí me parece que tienen una cosa muy interesante, y es que obligan muchas veces al profesor a repensar la manera didáctica como va a enfrentar el conocimiento. Lo obligan a buscar nuevos contenidos, porque ante las tecnologías muchos pueden estar obsoletos. Le obliga a hacer estrategias didácticas diferentes. Eso es algo bueno en las tecnologías, te hacen esa exigencia, porque muchas de las cosas que hacías pueden perder sentido cuando lo haces con tecnología. Entonces, ahí hay un espacio para la creatividad, para la innovación, que es muy interesante, porque lo hace la tecnología y no es muy visible, pero queda muy bien hecho, y el profesor va cambiando su manera de hacer las cosas poco a poco, porque aunque los objetivos sigan siendo los mismos, estas nuevas épocas nos exigen cambiar la manera de hacer esas cosas, y tener contenidos diversos para lograr las mismas competencias o los mismos objetivos. Y otra cosa que me parece muy importante es que es muy fácil crear comunidad académica alrededor de los objetos de aprendizaje. Se puede armar muy fácil discusión y crear una comunidad que trabaje en pos de la construcción de objetos y los comparta. El trabajo colaborativo, nosotros no tenemos grandes experiencias, pero las que tenemos muestran que el trabajo colaborativo tiene rendimientos muy superiores. Y la conciencia del abierto también ayuda mucho a que tengamos logros conjuntos más rápidamente. También tenemos dificultades con los objetos virtuales de aprendizaje. En un principio fueron muy criticados porque no eran portables por las herramientas, pero ahora pues ese problema con las herramientas no lo tenemos. ¿Qué dificultades tenemos? Que las universidades elaboran contenidos, pero no objetos. ¿Qué requiere procesos de formación? Que tienen costos en tiempo y en dinero. ¿Cierto? Necesitamos tiempo de los profesores para formarlos y necesitamos dinero para hacer los procesos de formación. Hay poca retroalimentación. A todos nos da mucha pereza. Uno encuentra algo en la red, lo baja, lo usa, y la pereza evaluarlo. Entonces, a veces quienes hacemos los objetos necesitamos. Los tiempos de producción pueden ser más largos que cualquier otro tipo de material, por todo lo que les mostré. Y los costos de producción también pueden ser significativos para una determinada institución. ¿Cómo licenciar? Para licenciar en los OAS, nosotros pensamos que la licencia siempre debe ser libre. Acuérdense que lo que hay en internet no significa que sea libre. Sí, lo que hay en internet puede no ser libre. Ahora miramos. Cuando tenemos una licencia libre, eso permite reusar el material, permite con ese objeto construir otros objetos o con muchos objetos armar otros objetos. Eso abarata los costos y le imprime velocidad a la producción. Miremos entonces un ejemplo de dos licencias. Esta licencia primera, que es de un trabajo del ministerio que se llama Contenidos para Aprender, es una licencia Creative Commons de atribución no comercial y compartir igual. ¿Qué quiere decir esta licencia? Quiere decir que usted puede bajar el material, editarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo siempre y cuando le ponga esta misma licencia que puso el ministerio a lo nuevo que usted da acá. Pero tenemos aquí otra licencia que es de RTBC. Entonces dice que no está permitido bajar este material ni hacerle ningún tipo de modificación. O sea que hay que consumirlo en el servidor donde está, hay que ir a verlo allá. Entonces esto nos presenta una dificultad. Cuando yo tengo colegios, ahora que hicimos una capacitación con profesores, nos encontramos mucho con esta dificultad. Que uno tiene unos profesores que no siempre tienen conectividad, entonces necesitan tener en su máquina, en su computador, el recurso. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un recurso de RTBC no lo puede tener en su máquina porque es prohibido. Ni puede coger el video y sacarle el pedacito que necesita y usar solamente ese pedacito. Entonces hay que mirar y hay que tratar de hacer siempre, de eso sí estoy convencida, recursos educativos digitales abiertos, porque además nosotros, por lo menos las universidades públicas y el ministerio, trabajamos con dineros públicos. Entonces hay que entregarle a las personas el resultado de nuestro trabajo. Bueno, dejemos ahí, los invito a que sigan oyendo a David. David y yo trabajamos juntos por años y todavía seguimos haciendo cosas. Entonces somos parte de un equipo. David, adelante. Hola. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Ok. Ok. Ya yendo un poco de los fundamentos y de la información que nos acaba de presentar la profesora Donna, pues yo voy a hablar un poquitico más ya del proceso de construcción de estos objetos virtuales de aprendizaje. Empezando por una propuesta de pasos que se ha trabajado constantemente. Estos pasos obviamente dependen de los equipos de trabajo, de la cantidad de personas que estén involucradas, de los recursos, de muchas cosas, pero digamos que es una propuesta general que aplica bastante en contextos genéricos. Y es empezar, cuando se va a empezar la producción de un objeto, sea un solo profesor o un equipo de trabajo, pues debe empezar siempre el análisis. El análisis, vamos a mirar más adelante las características de cada uno de estos pasos, pero digamos que es empezar como en casi cualquier proceso de construcción, en pensarse las cosas, pensárselas, llevarlas a desarrollo y al final siempre es útil un proceso de retroalimentación con la evaluación. Y esa evaluación, esta flecha que regresa, es porque se espera, como decía la profesora Donna, los objetos sean mejorables en el tiempo, se espera que siempre a partir de las evaluaciones de los objetos, pues se puedan mejorar. Estamos hablando de estas piezas o estos paquetes de información que son susceptibles a mejoras todo el tiempo, pero que son tan concretos que es muy fácil recibir retroalimentación de pares, de los usuarios, de los mismos estudiantes, y eso lleva a irlos mejorando todo el tiempo. Es no dejarlos muertos en un solo momento del tiempo. Entonces, empezando por el primer paso de análisis, voy a dar algunos conceptos que normalmente se trabajan en esas fases, pero cada persona encontrará la mejor forma de hacerlo. Digamos que en todo esto no hay una única verdad, hay muchas formas de hacerlo, casi que cada que encuentran un nuevo equipo de trabajo, ese equipo de trabajo lo hace de manera distinta, pero el que no tiene ya unos pasos estructurados, pues puede guiarse por estos que presentamos. Normalmente en el análisis es bueno empezar fijándose los objetivos de un contenido. Bueno, voy a enseñar un tema en específico, qué objetivos voy a tratar en ese tema, qué quiero que lo revise, aprenda, toda la información de hacia dónde quiero llegar. Un paso importante es conocer también qué requerimientos de información, de herramientas, de cosas tienen las personas que vayan a abordar este objeto, porque la idea de un objeto es que sea autocontenido, que él mismo se explique, que una persona que coja ese objeto no se tenga que ir para otra parte en mitad del proceso, sino que ahí encuentre toda la información. Eso garantiza un montón de cosas en el ciclo de interacción con la información. Entonces es muy importante analizar eso. Si parto desde aquí en este conocimiento, una persona va a entender el tema, o debo darle unos conocimientos previos, o debo incluir esos conocimientos en el objeto. Todas esas cosas van llevando a esa mejora en el proceso de calidad que nos hablaba la profesora Donna, en hacer contenidos con mucha más calidad porque requiere estos análisis desde el principio. Y un paso que es fundamental y que a veces se ignora es el de las características de los estudiantes. Entender el contexto en el que estamos trabajando es fundamental. No hay una forma de decir que un objeto construido de una manera como tal va a ser siempre efectivo con todos los estudiantes. Digamos que en estas contingencias que hemos estado viviendo se ha hecho evidente algunas falencias que de pronto con el día a día no eran claras. Y tenemos que entender que hoy en día, por más que hay altos niveles de conectividad, no hay una conectividad garantizada y hay demasiada población que no la tiene. Entonces no podemos decir que vamos a hacer un video súper genial, en alta calidad, y que cualquier persona lo va a poder consumir. Hay que entender que si mis estudiantes no tienen conectividad o no pueden estar todo el tiempo conectados, tienen limitaciones en el ancho de banda. Esas son limitaciones técnicas que también tengo que entender que hay estilos de aprendizaje diferentes, que no todo el mundo aprende con un video, que hay gente que necesita leer, que necesita rayar, mientras que hay otros que definitivamente necesitan cosas como juegos. Entonces entra el cuándo o no usar la gamificación en la construcción de un objeto de aprendizaje. Entonces es fundamental entender todas esas características, estas y muchas más que ustedes habrán enfrentado ya y que enfrentarán en el futuro para ir entendiendo cada vez más la realidad del objeto que debo construir. Ahí la caracterización de los estudiantes es muy importante. Y obviamente el hecho de producir muchos objetos y compartirlos hace que si yo tengo muchas variedades de estudiantes, de sus características, de su entorno, de sus capacidades, pues si tengo más tipos de objetos, quizás no tenga que limitarme a entregar un tipo de objeto para un tipo de estudiantes y dejar a los otros en el aire, sino que podría presentar un tema de muchas maneras. También entran ahí a jugar factores de innovación que son importantes para poder entender el mundo cambiante, de entender a la gente que está utilizando los objetos y llegarles de la manera más adecuada. En un segundo paso de diseño ya hablamos de estructurar el curso, de estructurar el objeto, de mirar qué información va a tener a manera global. Y empieza a jugar ya como unos pasos más de concretar lo que se va a hacer. Y aquí es fundamental qué tan grande es el equipo, qué tantas personas van tan involucradas, qué tipos de roles tenemos, porque entra a jugar ya un papel más concreto que no siempre tiene que desarrollar el docente, que es el que produce, pero en la realidad del día a día, cuando ya estamos hablando de no proyectos macro de construcción, sino que es el profesor el que está haciendo sus cursos, pues la realidad es que sea el mismo profesor y solo él el que pueda hacer esta construcción. Universidades muy grandes se pueden dar el lujo de tener unidades de desarrollo que le apoyan a los profesores en toda esta construcción, pero la realidad de los colegios colombianos es que difícilmente se tiene ese equipo tan grande. Pero el plan de trabajo, así sea para el profesor independiente, es importante para esa construcción de lo que está haciendo. Y empieza con pasos como conocer qué insumos tengo, hacer un inventario de lo que tengo a la mano, qué documentos he trabajado en semestres anteriores y ya he hecho pruebas, entonces puedo tener un banco de preguntas, libros que tengo a la mano, información que tengo en la institución. Y sobre todo fijarse en que esos recursos, qué tipo de licencia tienen. La licencia es fundamental porque si yo tengo una multimedia, por decir algo, tengo un CD con información muy interesante, pero ese CD de copyright, pues de nada me va a servir. Cuando ya vamos a la web, es fundamental saber que no todo contenido puedo coger, y subirlo y subirlo y ya. Yo tengo una multimedia muy bajana, explica muy bueno un tema, ¡ay, qué rico! Le voy a mostrar esto a los estudiantes, lo cojo y lo subo a la web. Estoy violando posiblemente una licencia. ¿Sí? Entonces, saber qué insumos tengo disponible es fundamental, pero es fundamental saber que sí los pueda reutilizar, que sí los pueda publicar. No puedo publicar cualquier cosa. Un segundo momento de saber con qué cuento, pues es saber qué fuentes puedo utilizar de información, qué bancos tengo disponibles. No todo banco lo puede usar. No todo. A mí me preguntan constantemente, bueno, y puedo colocar este video de YouTube. Hay muchas plataformas como esta que están plagas de información con violación de derechos de autor, con información que de un día para otro es desmontada por esas mismas violaciones, cosas como esas, hacen que bancos como esos, por más que tengan información interesante, no puedan ser constantemente integrados en estos procesos, además de que no puedes cargar un video y eso. En el ámbito educativo hay bancos mucho más pertinentes, diría yo. Aquí dejé como un ejemplo, si soy profesor de física, de astronomía, entre mis bancos probablemente tenga todo el tiempo bancos como el de la NASA, que constantemente publican sus contenidos de manera libre, la mayoría de ellos de dominio público, para que toda esa información que ellos generan pueda ser utilizada. Cuando una institución como esta piensa que todos sus contenidos tienen que ser libres, que tienen que ser reutilizados, pues están sabiendo que dineros que son públicos finalmente para ellos también, pues van a llegar a más personas, porque todos esos recursos que ellos producen, probablemente nadie más los podría producir, entonces al ellos abrirlos, pues están abriendo mucho más el conocimiento. Después de saber yo con qué cuento, qué bancos tengo, dónde puedo ir a buscar información, qué recursos ya tengo disponibles, pues es importante generar una estructura. Cuando hablo de una estructura es pensarse, bueno, voy a empezar presentando un texto introductorio del contenido que voy a hacer, me encontré un video que es explicativo, voy a colocar este video, luego voy a colocar una actividad rápida para que el estudiante vea si va entendiendo los conceptos, luego puedo profundizar en un audio, y voy a abordar el tema hasta acá. O sea, estructurar y pensarse el contenido que va a ir en el objeto es fundamental para poder saber hasta dónde voy y todo. Y hay algo que se descarta muchas veces, pero para mí es fundamental y es la duración. ¿Qué tanto debe durar un objeto? ¿Cuánto tiempo se va a gastar una persona realizándolo? Que el profesor tenga conciencia de que lo que hizo le va a tomar un tiempo a su estudiante, cinco minutos, una hora, dos horas. Y inclusive encuentran objetos que son cursos completos, que son objetos de horas, 10, 20 horas. Normalmente los objetos por sus características, para que sean bien funcionales, no deberían de tomar más de minutos. Inclusive, podríamos hablar de que un objeto de 15, 20 minutos, media hora, está bien. Cuando ya le piden a uno mucho formalizarlo, yo recomiendo que no sean de más de una hora. O sea, que el estudiante cuando orde un objeto no necesite más de una hora. Pero en casos extremos, digamos que llega a tres horas. Ya pasarse de tres horas empieza a ser un problema grande la concentración del estudiante, el desarrollo de los contenidos, la profundización, un montón de características de los objetos. Si pasamos entonces a la siguiente fase, que es la de desarrollo, voy a tener que un poquitico más rápido, estamos hablando que empezamos una propuesta, porque esto no es necesariamente el orden en el que se siga, es construir los contenidos iniciales que me hacen falta, que no encontré en otros bancos, que no tengo. Y aunque sea raro, muchas veces le dicen a uno que la producción es más lenta en la parte de usar las tecnologías, de cómo, qué tecnologías uso, de desarrollar algo como eso. Pero en los proyectos que hemos desarrollado, el cuello de botella más grande casi siempre ha sido la escritura de los contenidos. Llevar al papel, a las palabras, todo lo que el profesor dice en su día a día de clase. No es sencillo, sabemos que eso toma tiempo. Tener contenidos de calidad, sin plagio, eso demora. Y es quizás uno de los puntos en los que más cuidado hay que tener para conseguir objetos adecuados, la escritura de los contenidos. Después de eso, está una parte de planear actividades, de saber cómo qué cosas voy a colocarle al estudiante para que no sea simplemente leer un contenido y ya aprendió. Entonces entra a jugar una didáctica, una creatividad, una innovación frente a las actividades que puedo presentar. Y se une mucho con estas dos siguientes, que esas eran unas propuestas didácticas y un diseño instruccional. Digamos que ahí va pasando, dependiendo del equipo de trabajo y todo esto, de llevar lo que tiene el docente en la cabeza, esa creatividad, eso que se piensa, a algo ya más práctico. Y a unos guiones que llamamos nosotros, que es, bueno, cuando voy a producir, qué debo producir, cómo debo hacer el video, unas instrucciones de, bueno, cuando el estudiante llegó aquí, le tengo que dar unas instrucciones precisas. La virtualidad se diferencia en eso con la presencialidad. Y es que en la presencialidad levanto la mano y pregunto, pero en la virtualidad tengo que dejar instrucciones muy claras en la información, por simples que sean. Clique en los siguientes íconos para obtener información. Cosas como esas son necesarias. Obviamente depende de mi público. Hay público que pueda, que no lo necesite, pero en general, ese diseño instruccional que guía a la persona en lo que tiene que hacer es bastante fundamental. Luego viene un proceso de producción o adaptación de medios, imágenes que tengo que adecúo, si tengo la licencia para ello, las adapto, creo videos, produzco todos esos que llamamos recursos digitales, para llegar finalmente a coger todo eso, la didáctica, los recursos, o los contenidos que produje, hacer una integración de toda esa información en esas pequeñas piezas que llamamos objetos virtuales de aprendizaje. Y para esa construcción, pues, debo normalmente contar con unas herramientas, digamos que voy a hacer un paso muy rápido. Para esto hay cientos de herramientas. Todos ustedes conocerán algunas que usan más en el día a día. Puede que conozcan muchas de las que voy a colocar acá, pero, pues, las quiero mencionar rápidamente para que el que no las conozca, pues, les dé una miradita, pero también para que se entienda el ciclo de producción a partir de las herramientas. Digamos que un primer paso, yo ya sé qué es lo que voy a hacer, pero necesito un mapa conceptual. Entonces, primero debo generar una imagen. Puedo utilizar herramientas, yo las que promuevo siempre son de software libre. Estas son unas con las que yo siempre trabajo, Gimingscape. Puedo generar con ellas imágenes, desde coger elementos pequeños y unirlos para hacer todo un mapa, hasta retojar imágenes o cosas que ya existen. Digamos que, sin publicidad, este sería lo que en muchos casos otros harían con cosas como Photoshop o, bueno, pero yo normalmente utilizo herramientas como estas que me dan todas las prestaciones. Tengo herramientas libres como el lado, para hacer audio como Audacity o para producir videos como ShoutCut, que me permiten construir, entonces, ese primer nivel de objetos de aprendizaje que solimos llamar recursos digitales. Entonces, sí, produzco todo esto y ya paso a usarlo en herramientas que me permiten mayor integración, que es este segundo nivel, para crear contenidos interactivos, donde ya puedo hacer jueguitos, concéntrese en actividades de arrastrar y soltar. J-click o potero son herramientas que llevan muchos años. Algunos ya no las usan tanto por las interfaces o los contenidos que generan, pero todavía tienen mucha vigencia. Hay herramientas, hoy en día se usan muchas herramientas como H5P, que también es abierta, que permite mucha interactividad, videos interactivos, cosas como estas. Descartes JDS también permite muchas actividades interactivas. Y Geniali no es una herramienta libre, la dejo acá porque, para los profesores, sobre todo de colegios, he visto que tiene mucha utilidad, porque deja hacer rápidamente contenidos con un alto nivel estético. No permite compartirlos tan abiertamente, pero se vinculan desde el sitio muy fácilmente. Entonces, para el que no la conozca, también es una forma interesante de exploración, esa herramienta. Digamos que ya tengo un montón de actividades interactivas. Algunas de las que les mostré antes permiten crear paquetes en estándares, como Scorn, para subirlo a mi plataforma de educación virtual. Pero hay otras que se especializan más en eso, en esa construcción final. Entre ellas, la más famosa que quiero saber siempre es Excel Learning, que me permite desde una interfaz muy sencilla, como un arrastrar y soltar, integrar contenidos, imágenes, actividades interactivas, contenidos interactivos, en una interfaz, en un contenido que es fácilmente exportable a estándares, que se le pueden construir sus metadatos y todo ahí mismo, y publicarlo más fácilmente. Les dejo estos enlaces de otras herramientas bastante interesantes. Avis me gusta mucho también en la forma en la que trabaja, en la forma tan sencilla de integrar contenidos. Adable Learning es una herramienta bastante robusta, muy grande, que permite inclusive montar en las propias instituciones, bancos completos de recursos. Y les dejo un proyecto propio. Te Puy es una herramienta que venimos desarrollando desde hace muchos años ya. Esto es más para equipos de pronto un poco más grandes, o profesores que tengan mucho manejo. Pues no mucho, no se necesita demasiado, pero sí necesita cierto manejo de, básicamente, HTML, pero permite mucha personalización a la hora de hacer la producción de materiales educativos. Les dejo unos enlaces, luego les vamos a compartir las diapositivas y pueden visitar toda esta información. Dos ejemplos rápidamente. Específicamente, hoy, un objeto de información, o sea, el objeto de información, como decía la profesora Dona, no tiene actividades, pero tiene metadatos y tiene contenido. Les dejo aquí la URL de uno que se llama Redes Sociales Aplicadas a la Educación. Entonces, parte de la construcción de unos contenidos y la generación de unos recursos digitales, que en este caso es como un mapa conceptual, que además dentro utiliza otros íconos y otras piezas gráficas. Y la unión de todo esto da para producir un objeto informativo. En este caso, este objeto informativo, que es una unidad bastante pequeña, ojalá pudieran visitar esta URL y analizar lo que les estoy diciendo, pues me permitiría que ese objeto sea reusado. ¿En qué? Un curso de medios de comunicación, uno de uso de nuevas tecnologías. También puedo llevarlo, estoy explicando el cuidado que voy a tener con las redes sociales, debo explicar las redes sociales. En mi curso voy a usar las redes sociales, pues explicar qué herramientas puedo usar dentro del curso. Y bueno, ¿qué más se les ocurre a ustedes? Ya es un objeto como estos que explica información que ya está construido, que no tengo que ir a construirlo desde cero, en qué otros contextos lo puedo usar. Ahí ya está la creatividad del docente para ello. Y este objeto de aprendizaje como tal, un poco más complejo, andragogía, la alfabetización, que es de un proyecto que se hizo para la gobernación de Antioquía hace algún tiempo. Acá también les dejo el enlace. Ya es objeto de aprendizaje, ya aparte de una información de contexto, unos metadatos, unos contenidos interactivos, ya no son contenidos de texto plano, solamente se mezcla todo tipo de contenidos, y unas actividades de autovaluación. En este caso, una de arrastrar y soltar, pero suman todos esos componentes para formalizar lo que ya hablamos, que es un objeto de aprendizaje. No vamos a hablar hoy de lo que son los bancos como tal, esperamos que en una próxima charla, dentro de 15 días, creo que es, las fechas nos las aclararán ahorita. Profundicemos ya en lo otro, pero les dejo para que curioseen un poco estos bancos de objetos, bastante interesantes, con licencias muy buenas. Estos primeros son objetos de recursos educativos, no objetos como tal, estos son muy rápidos, de audios, imágenes, cosas muy puntuales, pero de alta calidad, pues que se pueden reutilizar. Y esta segunda diapositiva, ya son bancos de objetos de aprendizaje más completos, algunos de ellos del Ministerio, como PEGUI, que son bancos que tienen ya contenidos completos. En PEGUI hay mucho contenido, está en inglés, por su carácter, por cómo está construido, pero tiene material de alta calidad, y con unas licencias abiertas, que pueden ver acá. Maguar es otro proyecto del gobierno, muy interesante, tiene contenidos muy bacanos, sobre todo para los jóvenes. Aquí aprovecho de una vez, hago un llamado, porque en este proyecto, por ejemplo, no es clara la licencia de uso, ya habla mucho de la necesidad de las licencias, de una vez al Ministerio, y a las personas involucradas con estos proyectos, la claridad en las licencias, para que los profesores los puedan usar, es fundamental. Es bueno que vamos revisando eso. Les dejo los créditos del proyecto. Como ejemplo, las imágenes fuera de los logos, los logos son propiedad de cada sistema. Usamos los recursos educativos de un proyecto, RutaTIC, que es un proyecto que está activo en este momento de investigación, y cuyos materiales todos son liberados con licencia Creative Commons. Y esta presentación, al igual que el webinar como tal, está siendo construido y entregado con licencia Creative Commons, para que cualquiera que vea que le puede servir algo de esto, pues lo pueda reutilizar. Les dejo finalmente un enlace para alguna información que puedan extender. Si tienen curiosidad, este contenido es bastante explicativo, también es muy... Terminamos. Muchas gracias por estar presentes, por escuchar. Espero que les haya sido útil la información. Bueno, muchísimas gracias a la profe Dona y a David por esta amplia explicación. Pues creo que aquí hay elementos muy interesantes, y sobre todo prácticos, para entender, pues, todo el tema de los objetos virtuales de aprendizaje. E igual, como lo anotaba la profesora Dona, pues esto ha sido un proceso, que se ha venido construyendo atrás, y el Ministerio de Educación, pues, ha estado en el proceso desde el año específicamente 2006, 2007, y por no decir, pues, que en el 2004 o 2005, se empezó, pues, con toda una convocatoria de objetos virtuales de aprendizaje, que era lo primero que se hacía al respecto. Bueno, entonces, vamos a la ronda de preguntas, si les parece, Dona y David, aquí, pues, varios de los participantes han hecho unas preguntas muy puntuales, algunas de ellas, ustedes las han contestado durante la charla, pero, pues, yo escogí aquí algunas que espero, pues, recojan en el tiempo que tenemos, ya para terminar, pues, las grandes dudas que hay, o las grandes preguntas. Una que le dirijo a la profesora Dona, y es, ¿cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, a través de un objeto virtual de aprendizaje? Preguntaba, preguntaba Jaiber en nuestro chat, ¿cómo se desarrolla realmente ese proceso de aprendizaje, a través de un objeto? ¿Tienes el micrófono, Dona? Apagado. Como decimos que el objeto es una unidad de aprendizaje independiente, autónoma, autocontenido, el proceso de aprendizaje, pues, está mediado por tecnologías, y es ahí donde hay interactividad, donde hay contenido, donde hay video, donde hay cositas. Un ejemplo, de un objeto de aprendizaje que hizo una profesora de la Universidad de Antioquia, ella era uróloga, es uróloga, entonces ella hace un objeto de aprendizaje para enseñarles a sus estudiantes cómo preparar a una persona que le van a hacer una cirugía de riñón, y a la vez cómo cuidarse después de la cirugía, entonces eso es una cosita completa, es un objeto completo que da todos esos tips. Igualmente, ese mismo objeto de aprendizaje en un CD, en una USB, como es independiente, ella se la entrega a la familia de los, de la persona que van a operar, y al paciente, a la familia del paciente y al paciente, pues, ahí hay un proceso de aprendizaje. Ese es un ejemplo. ¿Listo? Ya. Hay otras preguntas que venían surgiendo alrededor, pues, de qué herramientas gratuitas existen para hacer los objetos virtuales de aprendizaje, y David, pues, tú nos presentaste, digamos, algunas de las herramientas que existen, de acuerdo al proceso que nos explicaste, pues, se hace para elaborar un objeto virtual de aprendizaje. Yo recogiendo todas estas preguntas de herramientas que quedaron de alguna manera resueltas en lo que tú dijiste, busco una, una meta pregunta si se quiere, y es, ¿hay que ser experto para poder hacer un objeto virtual de aprendizaje? ¿Necesita una, una experticia particular para poderlo construir, David? David, micrófono cerrado. Prende el micrófono. Pagaron. En mi experiencia, no. La mayoría del éxito de la construcción de un objeto no depende de la tecnología. Como les decía, los procesos que normalmente se vuelven más complicados y que dificultan el proceso, están en la parte de construcción de contenidos y encontrar un material adecuado. Como les decía, entre más, entre más bancos abiertos y de calidad, es probable que un profesor que, que encuentre una actividad adecuada, no, no necesite saber nada de programación y de construcción ni de nada, solamente reutilice. Es increíble la cantidad de bancos que hay de objetos con muy buena calidad y que realmente se les da muy poco uso. Y es porque probablemente el profesor no tiene la conciencia, no saben dónde están los bancos, no saben encontrar los contenidos. A veces uno mismo los busca y no los encuentra. Y herramientas como Excel Learning están hechas para que alguien que sabe lo mínimo de tecnología se instala fácil, se construye rápido, alguien que sepa manejar un editor de contenidos, un editor de texto enriquecido cualquiera. Llamémoslo herramientas ofimáticas. Pueden construir un objeto de manera muy rápida. Otras herramientas como VIX, que es como una especie de presentaciones de diapositivas, es solo cojo mi texto, lo copio y lo pego, defino, me dice una, quiero algo interactivo, entonces lo configuro ahí en algunas opciones. Yo creería que en este momento, con el desarrollo que tienen las herramientas, la herramienta siempre va a ser el menor de los problemas. Hay que tener ya más conocimientos cuando se tienen equipos de trabajo que quieren llegar a unos niveles mucho mayores, sobre todo en el ámbito empresarial o comercial, pero no para el profesor en el día a día para construir sus objetos, no creo que eso sea un limitante. La mayoría de esas herramientas, por cierto, son libres. No necesitan gastarse un peso en licenciamiento, sino que pueden utilizar software libre todo el tiempo con muy buenos resultados. De acuerdo, y tú nos diste pues un listado amplio de algunas de las herramientas libres que podemos usar. Bueno, hay otro tema alrededor de la conectividad, por supuesto, es un tema que nos preocupa a todos, es un tema en el cual hemos venido avanzando, y pues este confinamiento y esta situación nos dejó pues sobre la mesa la gran necesidad que siempre sabemos tenemos de tener conectado al país, en lo cual pues el gobierno nacional ha venido avanzando. Preguntan específicamente para la ruralidad, ¿cómo sería aplicar el uso o la construcción de un objeto virtual de aprendizaje en un contexto rural, por ejemplo? Pensémosle en las condiciones. Pregunta Diana porque es algo que hemos discutido mucho en estos días y ahora que estás tú aquí que probablemente sea un buen momento para plantear este tema. Nosotros estuvimos trabajando en un proyecto para apoyar a los docentes en la construcción y en llevar ahorita con todo esto de la pandemia, cómo hacer la construcción de la información para llegar a sus alumnos ya que no podían ir a los colegios y lo hicimos basándonos en objetos virtuales. Era una cantidad de profesores, ellos de materias que finalmente terminan cruzándose mucho y un profesor proponía la construcción de un objeto, nosotros lo construíamos, lo dejábamos con licencias libres y los demás profesores podían verlos y decir, ve, yo quiero ese objeto en mi curso. Entonces, no tenían todos los profesores que ponerse a hacer el mismo objeto, pues los mismos contenidos una y otra vez, sino que los reusábamos. Esa es una de las grandes ventajas de eso. Entonces, en muy poco tiempo, pues se abarca muchísimo más por esa forma de construcción. Pero cuando llevamos más a la ruralidad, estamos pensando en que no hay conectividad y no solo ruralidad. Pues acá en la ciudad, en Medellín, que tiene un alto nivel de conectividad, hay miles de estudiantes que no tienen acceso a Internet. En sus comunas, en sus barrios no es eso fácil y no pueden pagar planes de Internet. Eso se ve en todo el tiempo y ahí los objetos tienen unas ventajas. Una primera es que la mayoría de ellos pueden ser descargados y entregados sin necesidad de Internet. O sea, un buen objeto puede ser desarrollado de tal manera que yo se lo entrego a alguien, lo abro en su computador, lo trabaja sin necesidad de conectividad. Ahí el problema es que muchas veces pierdo retroalimentación, pero por lo menos se pueden abordar los contenidos. Ahí es donde es importante pensar en lo que decía la profe ahorita con RTBC. Ahí habían unos contenidos muy buenos que quisimos utilizar y no pudimos, porque RTBC nos prohibía descargarlos para entregárselos a alguien. Entonces, esos estudiantes no pudieron usar esos contenidos y tuvimos grandes dificultades, porque ahí había mucho contenido que queríamos reutilizar. Si tuviéramos una licencia más libre, hubiéramos podido llegar a muchísima más gente con mejores contenidos. Y una última intencionalidad de hoy en día, se hablan de muchos conceptos. Uno de ellos es la educación móvil o de bajo consumo de información, porque hemos vuelto al hecho de que altos consumos de ancho de banda no se pueden. Si hablamos de que un video puede pesar 500 megas y alguien tiene un plan de datos de un giga, se vio el video y ya se quedó sin internet. Entonces, ahorita estamos trabajando propuestas que ojalá el ministerio pueda acoger con mayor fuerza. Y es el hecho de producir materiales educativos centralizados, distribuidos, pero muy puntuales y de poco acceso. Inclusive que muchos de ellos pueden ser utilizados desde celulares sin acceso a internet. Inclusive la mensajería de texto también se puede utilizar para eso y eso permite llegar a muchísimas más personas sin desgastarse demasiado en contenidos muy pesados. Ojalá, son proyectos que están marchando. Ojalá se les pueda dar mayor cobijo para que puedan llegar a muchísimas más personas. De acuerdo, David. Y ahí puedes contar, aprovechando lo que tú comentas, pues del móvil y del uso, digamos, de recursos a través de nuestros móviles, donde tenemos una mayor penetración en el país. Parte de las estrategias que se determinaron en esta contingencia es que a través de celulares, a través de móviles, nosotros tenemos la opción, y el país tiene la opción de entrar sin consumo de datos, cero datos, a una dirección donde tenemos parte de los recursos educativos, algunos de los que tenemos en nuestra plataforma Colombia Aprende. Entonces, esto está a cero datos y, digamos, es una manera específica de poderlo entregar. Y los computadores que entregó, computadores para educar, ahorita al principio de esta situación y de esta pandemia, son más de 80 mil equipos portátiles que tienen precargados los contenidos para aprender, que es uno de los bancos de contenidos que ustedes nombraban. Bueno, sigamos con la última pregunta, si les parece. Veo preguntas alrededor de temas de derechos de autor, de los copyright y de las licencias, del licenciamiento. Entonces, preguntan un poco cómo pueden saber, Dona, cómo puede saber cualquier persona que el recurso que va a usar no está violando derechos de autor. Tú hablabas de las licencias Creative Commons y cómo, pues, digamos, es que te permite a ti usar y cómo y cuándo no, que era lo que se referían a RTBC o a Maguare, que es del Ministerio de Cultura. Y que estas dos, aprovecho, David, para contarte y contarles a todos, que RTBC como Maguare no son contenidos propios, sino son contenidos encargados a terceros. Entonces, seguramente allí tienen, digamos, la dificultad de decir esto es de libre acceso, no se crearon Creative Commons desde el principio. Pero, Dona, la pregunta es específicamente cómo sabemos cuál... El tema de derechos de autor no es simple ni es sencillo, es un tema relativamente complejo y yo creo que el Ministerio debería dictar un cursito corto de derechos de autor, ¿cierto? Aquí hay gente que trabaja, pues, nosotros hemos trabajado en el tema, pero es un tema relativamente complejo. Pero de entrada podemos trabajar recursos que tengan licencia Creative Commons, pero hay que mirar qué atributos tiene, ¿cierto? Porque el hecho de que tenga la licencia Creative Commons no es también completamente libre, es cómo fue puesta la licencia Creative Commons. Yo creo que eso en la próxima charla lo abordamos un poco. Pues, por ejemplo, la que nosotros pusimos, Atribución 4, es una licencia que permite que usted coja esta presentación y haga con ella lo que quiera, la modifique, en fin, siempre y cuando lo que haga con esto le ponga la misma licencia. Entonces, yo creo, de entrada los Creative Commons, de entrada los Copyright no los puedes usar, ¿cierto? No los puedes bajar, no los puedes modificar. Pero, de todas maneras, es un tema que tiene muchos bemoles y yo creo que amerita una charla más larguita sobre eso, no es tan fácil decir sí o no, ¿cierto? Pero hay que leer con mucho cuidado las licencias. Y hay que tener muy en la cabeza que lo que hay en Internet no significa que es libre, ¿cierto? Está en Internet, pero puede que tú lo puedas leer ahí, pero nada más, no lo puedes usar. El video lo puedes ver ahí, pero no lo puedes bajar. Entonces, es un tema un poco complejo que yo creo que en la próxima charla lo abordamos con un poquito más de... ...especificidad. De acuerdo, entonces, anotamos para que la próxima charla lo podamos profundizar. La Dirección Nacional de Derechos de Autónoma ha creado una serie de cursos de acceso gratuito. El año pasado nosotros desde el portal Colombia Aprende tuvimos dispuestos varios de esos cursos. Como dices tú, dona, vale la pena seguir insistiendo para que más y más conozcan y puedan acceder a esa información y a los cursos sobre derechos de autor, donde pues todos seguramente tenemos muchísimas preguntas. Bueno, yo creo que por el tiempo nos toca terminar. Le pediría a los administradores que si me permiten compartir, por favor, para mostrar una última diapositiva. Dándole las gracias, por supuesto, a Donna y a David por tan excelente presentación. Creo que hemos podido abordar algún tema, faltando como siempre algunas cosas. Simplemente yo quería pues terminar diciéndoles un poco pues lo que hemos visto acá con la ayuda de nuestros expertos es pues cómo los objetos virtuales de aprendizaje al final nos permiten construir conocimiento. Agregaríamos, digamos, recogiendo un poco todo lo que han dicho pues cómo se convierten desde nuestra mirada en tres cosas. En recursos de información, cierto, que nos permiten promover en los estudiantes procesos de análisis, de argumentación. También es una oportunidad de co-creación. Creo que lo que nos han dicho aquí los expertos todo el tiempo es pues esto es una gran oportunidad para construir, para construir conocimiento. Y cómo al final pues esto también evidencia el aprendizaje. Algo que anotaba Donna muy importante es pues que si no evaluamos, no los evaluamos por la razón que sea, porque no dejamos los comentarios, no hacemos el proceso completo, pues no permitimos que esto tenga una mejora continua. Por último, pues decirles que nosotros, por valer la pena, digamos, con todas estas ideas interesantes que tenemos, pues contarles que nosotros tenemos desde el portal Colombia Aprende, pues varios recursos. Tenemos recursos, pero también objetos virtuales de aprendizaje, recursos como videos, audios, textos, todo lo que ustedes ven acá. Pero adicionalmente, y gracias al trabajo que se ha hecho durante años, que era un poco lo que se referenciaba acá, pues se han construido importantísimos objetos virtuales de aprendizaje y bancos de contenidos que están allí dispuestos. Tenemos aulas sin fronteras, Peggy, que lo nombraba David, contenidos para aprender que los tenemos precargados en los computadores, que entrega computadores para educar no solo los de este año, sino desde hace dos o tres años atrás, vienen estos contenidos precargados que no necesitan conectividad. Y así tenemos varios objetos virtuales y bancos interesantes que los invitamos a que los consulten. Y por último, pues dentro de todos los procesos que hemos venido haciendo, pues estamos próximos a lanzar un nuevo catálogo de recursos educativos digitales. Ahorita escuchando hablar a David y a Dona, pensaba yo que allí hay un montón de recursos que pueden ustedes utilizar en un proceso si están interesados en construir estos objetos virtuales de aprendizaje. Este catálogo que hemos actualizado, pues recoge los recursos que tenemos en nuestra plataforma y pues tiene, digamos, una serie de servicios y lo hemos configurado de tal forma que les permita a los docentes, a los estudiantes y a los interesados, pues empezar a construir a través de estos recursos, pues todo un proceso de objetos virtuales de aprendizaje si se quiere. Allí vamos a tener, pues servicios, además, búsquedas, filtros, la posibilidad de compartir, que esto también es tan importante, pues para construir redes de conocimiento a través de la comunidad educativa, crear colecciones. Creo que esto puede ser realmente una herramienta muy interesante que les pueda ayudar en este proceso de objetos virtuales de aprendizaje. Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias nuevamente por estar en esta charla. Seguiremos profundizando. Profesora Dona y David, gracias de nuevo. Y bueno, cedo la palabra a la Universidad de Los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. También queremos agradecerle a los participantes el envío de tantas preguntas y mencionar también las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live. Estuvieron más de 150 personas conectadas enviando sus inquietudes a través de ese medio. Queremos contarles también que esta actividad está siendo grabada. Varios nos han hecho esa pregunta a través del chat. Entonces, contarles que sí está siendo grabada. Aprovechamos también este espacio para compartirles a través del chat una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar. Esta encuesta nos permitirá a nosotros saber cómo fue su experiencia en este webinar. También les vamos a compartir un último enlace, que es el enlace de contacto maestro. Allí van a poder conocer la programación de actividades que tenemos. En especial, queremos invitarlos este jueves 11 de junio a las 10 de la mañana a la conferencia de evaluación de los aprendizajes parte 1. El próximo martes también tendremos a las 9 de la mañana la conferencia de recuperación del saber de las familias en la educación inicial. Y el jueves de la próxima semana, 18 de junio a las 10 de la mañana, tendremos la conferencia de evaluación de los aprendizajes parte 2. La continuación de esta actividad, Objetivo Virtual y de Aprendizaje, una forma de compartir conocimientos, se realizará el 25 de junio a las 9 de la mañana que hemos estado hablando sobre ella. También los invitamos a participar en esta. Bueno, en definitiva, queremos agradecerle nuevamente a los panelistas por su intervención y a los participantes por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes y queremos que nos acompañen en otros eventos como este. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.